Pero luego Luna Mágica, ahora sí que te puso en los que nos de la luna. Luna fue el cuarto sencillo de ese mismo disco. El segundo fue con él. Con él, con este. Y a esa me la vetaron. Claro, porque era de los... Porque alguien le comentó al señor Velasco lo que decía la canción. Le abrieron los ojos al señor Velasco y dijo, ay no, en mi programa no entra eso. Claro, porque era un disco. Estamos hablando de 1986. Y Rocío cantaba esta canción. Dedicado a la diversidad. ¿Qué diversidad? Te pintaba el cuerno el personaje con un hombre. Ajá. Y tú le decías, no te vayas con ella, vete con él. No, no, no con ella, sino sé feliz. Vete con él. Sé feliz. Y sé feliz, ¿no? Con mucha tristeza y cuéntale todo el daño que me has hecho. Claro, es que... Y las canciones es que no las escuchaban. Era na, 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 na. Ay, qué bonito está el ritmo. Órale. Y tenían letras, nuestras canciones.